¿Pero qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de MyCraft P, MyCraft Pocket Edition 1.17.11 En este video les voy a enseñar un mod bastante hermoso que sería de armas No les voy a enseñar todas, pero algunas sí que sí, así que sin nada más que decir, comencemos Y bueno, lo primero que estamos viendo en pantalla será que nos mostrarán nuestras dos manos Nos mostrarán un icono de MS, que estos MS también nos indicarán la velocidad en la que nos estamos moviendo Si nos vamos más rápido van a subir esos MS Así que bueno, también nos estarán trayendo estos mobs que estarán aquí en nuestro piso Que son refuel y pues son algunas cositas, realmente no sé muy bien, no me informé muy bien Pero como ven ahí se recargan nuestras armas que pues tendríamos en el inventario Si hacemos un golpe crítico como ven sale esa animación de sangre a las ovejas o a cualquier mob Aquí les voy a mostrar algunas de las cosas que nos agregaría el mob Que ya saben que yo siempre les muestro pues las principales cosas o algunas que otras Como ven aquí tendríamos un portal, necesitaremos otro portal diferente para transportarnos a aquel portal Como un mod que les traje anteriormente Así que si ponemos dos iguales no va a funcionar así que no hagan nada, no intenten nada Necesitarán otro portal diferente Aquí tendríamos una C4 me parece que si pasa un enemigo por ahí pues se va a morir, va a explotar Aquí tendremos un camión bastante pero que bastante hermoso Como ven pues ya explotó la C4 que acabo de colocar Y como ven se ve muy muy detallado este camión Como ven tendremos ahí el volante, un cofrecito para guardar las cosas Tendremos las palancas, tendremos pues todo eso que se ve muy muy bien Y tendremos una discoteca atrás, bastante hermosa, bastante crazy Y otra cosa que también pues les quiero enseñar son algunas armas No todas chicos porque son bastante pero que bastantes armas Si nos agachamos con estas armas nos va a dar la mirilla de esa arma Y se va a ver una animación muy muy bonita Igualmente nos vamos a hacer un daño Realmente pues no sé cuánto daño hacemos porque no me lo marca Pero bueno también como ven no se marcan los corazones No sé por qué pero desaparecen los corazones Ahí le estamos disparando al pet o al animal ese Y no lo mato así que muy mal También tendremos estos enemigos azules Que realmente están muy muy chetados Tienen muchísima vida y te bajan mucha mucha vida Así que tengan mucho cuidado si es que spawnean en su mundo Porque los van a matar Igualmente si alguno de estos les toca o un zombie o lo que sea Los llega a matar Les va a empezar a marcar su vida en color como grisecito Y su vida recargada se va a marcar en verde Igualmente vamos a agarrar una de estas que sería un francotirador Que estos francotiradores yo creo que son más fuertes Pero bueno eso pienso aunque no lo sea Y pues acabamos de matar a una oveja Que nadie lo vio verdad nadie lo vio pero bueno Ahí está matamos a ese cerdito que se me escapa Y en la cabezota de crack Me aloca aquí con las armas pero así ya saben como es estos jueguitos El pollo no le doy Y bueno les voy a enseñar estas armas que esta me encantó Es como una bomba de corazón pero realmente no explota No le entiendo la funcionalidad a esta bomba Pero se ve muy muy grande y muy hermosa Como ven ahí le lanzo una bombota a ese cerdo y no le pasa nada También tendríamos una jeringa de adrenalina Que esta jeringa nos va a dar velocidad, fuerza y regeneración También tendríamos este violín que este violín como ven se escucha un poquito hermoso Un poquito raro y también a la hora de disparar nos van a salir notas musicales abajo de nosotros Se ven muy muy bien esas balas de notas musicales Aquí vamos a plantar una C4 Me parece que esta si es una C4 La plantamos y necesitaremos mantener presionada la pantalla para plantarla Ahí como ven se plantó la bomba Se plantó, tenemos 9.36 segundos para correr Y esa cosa realmente me arruinó el video No sabía lo que era pero bueno Lo dejé apachurrado y vean lo que pasó Me acerqué y dije ¿Pero qué es este hoyo chicos? ¿Qué es este hoyo? Y... Sí Eso, eso era ese hoyo Explotó todo mi mundo y destruyó todo Así que pues nada Muy bien GG por favor Así que bueno familia espero que les haya encantado este mod Ya saben el link de descarga estará abajo en la descripción Para que puedan descargarlo, instalarlo Yo soy En4 Les mando un beso, un abrazo Y gracias por esos 10.000 suscriptores Recuerden que abajo en la descripción también tendrán mis redes sociales de Facebook Así que nada familia yo me despido, un beso y adiós